Trataré de explicar muy brevemente los motivos del sentido de nuestra votación, que ya anuncio, será de abstención. Ya lo repetimos en su día en el Pleno, por dos veces, creo, y expusimos en esa intervención nuestros dos peros fundamentales. Uno tenía que ver con la figura elegida. Nosotros criticábamos esa figura que había elegido el Partido Popular, la IDP, la figura del BIC, por dos motivos fundamentales. Uno, porque, a nuestro entender, conlleva subvenciones. Con eso tenemos un gran problema que trataré de explicar un poquito, me alargaré un poquito después. Pero también porque creemos que otra figura que nosotros proponíamos como alternativa, que era la de bien inmaterial en línea de lo que dice la Unesco, nos parecía una figura bastante más adecuada. Y nos parecía una figura bastante más adecuada por varias razones. En primer lugar, porque es una figura que no conlleva per se subvención. Y esto, ya digo, entroncaba con uno de nuestros peros fundamentales. Pero, además, porque es una figura que no solamente protege, y eso es lo que nosotros creíamos que hacía el BIC, el continente, sino también protegía al contenido. El contenido no ya solo de lo que nos ocupa hoy, sino muchos otros contenidos, muchas otras manifestaciones que podrían ser lingüísticas, gastronómicas, de ocio, en fin, culturales, un amplio abanico de ellas. Por otra parte, y refiriéndome especialmente a lo de la figura de bien inmaterial, a nosotros nos parece negativo que hoy en día solamente las comunidades autónomas puedan proponerlas. Y en esto quisiera hacer una parte. Yo no pretendo quitarles esa opción a las comunidades autónomas. Nosotros simplemente lo que queremos es que el Estado, como tal, también pueda proponer este tipo de figuras. No pretendemos quitarle ningún derecho a nadie, sino simplemente asegurar que el Estado pueda tener una herramienta, repito, no solo para lo que hoy nos ocupa, sino para otras muchas manifestaciones artísticas, culturales, etcétera, que pueden existir en todo el Estado. Para eso sí que nos parece, y me extraña a veces cierta reacción de algunos grupos nacionalistas, nos parece que hace falta un poquito más de voluntad política por parte del Partido Popular. Si quieren, un poquito más de valentía. Y no solo aquí. Esto es algo que nosotros repetimos a menudo en pleno cuando hablamos de las poquitas, cada vez menos competencias que le van quedando al Estado. Repito, no solamente por lo que se discute hoy aquí, sino por las múltiples posibilidades que existen de tantísimas manifestaciones artísticas, vuelvo a mencionar, como las gastronómicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego había un par de cosas con las que nosotros no estábamos de acuerdo. Explico todo esto porque en esa medida van a estar explicadas también nuestra posición a muchas de las enmiendas que se presentan hoy aquí. No estábamos de acuerdo con las subvenciones por una cosa especial, por una cosa fundamental, que tiene que ver por visión política, pero por una cosa también que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en nuestro país. En un momento en el que se han retirado por completo las subvenciones, en el que el Estado prácticamente se ha hecho a un lado y ha dejado al sector cultural en Parihuelas prácticamente, es difícil defender que un sector único, como sea el de los toros, vaya a seguir siendo o vaya a ser subvencionado. Nosotros hemos repetido muchísimas veces en esta comisión, no solamente ante el señor Lasalle, sino también ante el señor ministro, que es necesario, una vez que el PP ha quitado, ha hecho a un lado una manera de entender el funcionamiento de la cultura junto al Estado durante muchas generaciones, incluso hace falta que presente una alternativa. Esa alternativa tiene que ver con una figura que podría perfectamente defender aquello de lo que hoy nos ocupa aquí, que sería la figura del mecenazgo. Bueno, esa es otra opción que sí que sería posible, pero desde luego nosotros creemos que una vez que el Estado sea retirado por completo de las subvenciones, repito, pretender que siga haciéndolo o que comience a hacerlo de una manera más activa en un terreno único, como es el que hoy nos ocupa aquí, nos parece a todas luces un disparate y por eso nosotros estamos en contra. Nosotros manifestábamos también nuestra visión crítica con aquello, y votaremos hoy en contra también de esas enmiendas o del articulado, con aquello que tenía que ver con que el Estado pudiera favorecer que hubiera unos estudios universitarios, como se decía, ya lo dije yo en el Pleno, incluso que se fomentara la asistencia a los menores, etcétera, etcétera. Yo, si quieren por usar una expresión un poco rara, pero yo diría que en eso nosotros también somos laicos, creemos que en eso el Estado debe apartarse y al fin y al cabo, hablando de una fiesta que es eminentemente popular, como yo también defendí en su día en el Pleno, debe ser el público, debe ser el pueblo, el que decida con su asistencia o no lo que debe pasar con la fiesta, como por otra parte ha pasado y ha sucedido en la historia de la fiesta y en la historia de nuestro país. Ese es el sentido de la explicación de nuestro voto, repito, nos abstendremos, pero este es el sentido de la explicación de esos peros que tenemos fundamentalmente y que explican el sentido del voto algunas de las enmiendas que se presentarán hoy aquí.